Esta es la buena, de verdad, esta es la buena Bienvenidos a mi canal Tony. Yo soy Tony, aquí tenéis el canal Hoy vamos a hablar sobre las redes, sobre el 1G, el 2G, el 3G, el 4G y muy pronto que vendrá el 5G Muchos os preguntáis que es eso del 3G, el 4G, el 5G El otro día hablando con un amigo me llamó y me dijo que se había comprado un nuevo modelo de teléfono Que era 4G y que bueno, que si me había enterado que iba a venir el 5G dentro de poco Y bueno, yo le pregunté que era eso del 5G, porque todos estamos hablando de las nuevas tecnologías De que van a sacar nuevos modelos, de cuando sacaron el 4G era como todos vamos a comprar un nuevo móvil Para comprarnos el último modelo de teléfono que haya en el mercado Bueno, pues hoy os voy a explicar que es eso de las Gs que tanto se habla Y que al final nadie me sabe responder Bueno, pues es algo muy fácil, vale La G significa generación Simplemente cada teléfono que sacan al mercado es de una generación distinta Por ejemplo, tenemos la primera generación de teléfonos que es como los que salían en Salvados por la Campana Ese grande que era con la antenita, estos que llevaban en 1980 Vale, la primera generación de teléfonos móviles aparecen en 1980, en 1982 es cuando aparece el primero Y llega hasta 1992, estos teléfonos pues básicamente eran muy sencillitos Eran como los teléfonos alámbricos, como los que tenemos en casa Pero lo único que funcionaba con tecnología móvil Y es así de simple Luego sacaron los teléfonos 2G o la segunda generación de teléfonos Empezaron a partir de 1991, 92 más o menos Y llega a principios del 2000 Estos teléfonos son los que todos hemos tenido cuando fue el boom de los teléfonos móviles Que bueno, pues sobre todo la gran empresa vendedora de teléfonos era Nokia Todos conocen sus modelos, sus 3210, sus 8210, me parece que también había otro Y bueno, eran móviles cada vez más pequeñitos y con más funciones La diferencia entre unos y otros básicamente radica en que unos podían enviar, los de segunda generación Podían enviar SMS Y pues la cobertura de red que tenían pues llegaba a unos 52 KB por segundo Algo muy poquito, ¿vale? Si os acordáis de los teléfonos antiguos, los que sean un poco adultos y hayan nacido antes del 90 O más o menos en los 90, se acordarán que los teléfonos no llegaban internet Por lo menos no como ahora Era una conexión muy mala y casi no teníamos ni internet para nosotros en casa Casi imaginaos para los teléfonos móviles Luego pasamos a la tercera generación que son los 3G Que es muy conocido por todos a partir del 2000, 2001 Esta generación de teléfonos es muy parecida a la que tenemos actualmente Que es la 4G Estos tipos de teléfonos se hacían más pequeñitos y ahora los móviles cada vez se hacen más grandes Pues en esta situación básicamente era lo mínimo Son móviles que tenían una mayor seguridad en la red Se podía mandar mensajes, correos electrónicos El acceso a la red era muchísimo más amplio y muchísimo mayor que los 2G Que eran, como hemos dicho antes, muy básicos En estos teléfonos, la conexión o en esta generación de teléfonos La conexión a internet llegaba hasta los 2 megabits por segundo Cosa que hacía que el internet fuera muchísimo más rápido Y sobre todo con la llegada del wifi, de las redes inalámbricas Pues esto nos llevó a las nuevas tecnologías que hoy tenemos Y ahora pasamos al 4G, la cuarta generación Entonces es la que estamos actualmente En esta cuarta generación que tenemos actualmente Los teléfonos, bueno, pues ya veis que se hacen cada vez más grandes Antes teníamos, los que teníamos, teléfonos un poquito más grandes De las 5 pulgadas, nos llamaban locos Y decían que dónde íbamos con ese zapato en la oreja Cada vez que nos poníamos a hablar Y ahora todo el mundo tiene los grandes teléfonos Claro, estos teléfonos, como os digo, de cuarta generación Pues son todos los que tenemos ahora O básicamente más o menos todos los que tenemos ahora A no ser que alguien se haya quedado generaciones pasadas Y nada, solo deciros que son teléfonos que llegan a los 1000 MB por segundo En conexión a internet Son mucho más seguros por las líneas inalámbricas que tenemos actualmente Y bueno, pues nos permiten hacer un montón de funcionalidades Una de las mayores, que ya venía integrada en el 2G y en el 3G Pero en esta ocasión es mucho más rápida Es mucho más fiable Y sobre todo se popularizó muchísimo más Es la descarga de aplicaciones Y la instalación de las propias aplicaciones en los propios teléfonos Como sabéis, a partir del 2000 Nokia bajó su producción Los smartphones quitaron el camino o el sector de venta a los Nokia, a los antiguos Y Nokia no se supo revalorizar como marca No sé cómo hizo Se juntaron con Windows Pero bueno, en este caso pues nació Android en la tercera generación Y pues salieron los primeros iPhone Y bueno, pues nada, eso es sobre la cuarta generación que ya todos conocéis Luego quiero contaros también que la quinta generación se espera para 2020 ¿Vale? Ya veis que cada 10 años pues cambiamos de generación más o menos Sobre todo esto viene favorecido por las nuevas tecnologías que tenemos en el mercado Y las nuevas tecnologías que aportan los nuevos diseñadores de tecnología Y las nuevas empresas Con lo cual en la quinta generación se espera que la velocidad de conexión sea bastante superior Llegando al terabit de descarga Y bueno, la conexión se supone que va a ser mucho más segura Y se están iniciando ya muchos trabajos de remodelación de muchas torres Y de todas las infraestructuras necesarias para este tipo de teléfonos Así que nada, ya espero que sepáis y que os haya quedado claro Que es la G de vuestros teléfonos Y las conexiones que tenéis Y sobre todo cuando alguien os pregunte pues digáis que ya sabéis Lo que es la G y solo digáis a más personas Para que todos por lo menos estemos un poquito enterados de las nuevas tecnologías Ya sabéis, aquí estamos para enseñaros un poquito más cada día Os podéis conectar en nuestras redes sociales Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Que me regaléis algún like Y que compartáis el vídeo en todas las redes sociales que podáis Un beso a todos y muchas gracias Hasta luego